¡Suscríbete al canal! Endesa ¿Qué es esto? ¿Pueden hablar de comunidad de Pargaer si te selecciona ustedes? ¿No me numeran? ¿¡ y y y y y y y y y la Dream por qué oh ¿quieres la te ¿ques muy ¿Chy? Otra, ¿sabes? ¿No? ¿No es qué tal vez por qué? ¿No es que tal vez de que no es... ¿Claro si, Polo? ¿No es que tal vez? ¡¿Tá que tal vez? ¡Tá que tal vez! ¡Gracias!